ok estamos aquí en a orillas del lago titicaca en puno perú este es un lago grande 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 y permite pues o ha permitido la navegación de barcos así como éste acá tenemos a lo llanta un barco muy antiguo ahora aquí varado en el puerto de puno de hecho si nos preguntamos a tiempo en las primeras formas de navegación en el lago fueron justamente estas a través de las balsas aquí vemos una balsita de totora esta planta acá vemos más tortora y de esas plantas es cuando de esas plantas que se hacen las balsas tenemos esta balsita está bastante descuidada antiguamente se veía muchas balsas aquí en puno en la zona del puerto ya no veo ninguna hay más bien estas estos botecitos estas lanchas que llevan a o te llevan a las islas del titicaca más adelante en 1530 más o menos llegan unas embarcaciones una embarcación de madera esto por parte de reino de españa no para hacer un reconocimiento del lago no buscar qué señor riquezas en algún lugar en 1617 nos cuenta la historia que el virrey borja y aragón envió 8 bajeles que son barcos veleros estos barcos veleros llegaron a moliendo y de allí fueron trasladados hasta puno supongo en partes y bueno estos barcos veleros de madera navegaron en el titicaca principalmente llevando material con el que más tarde se construyó la iglesia de copacabana ahora en bolivia para 1855 se manda a construir ya por fin una nave con casco de hierro y motor a vapor y ésta llega en 1860 al perú al puerto de arica y allí pues es trasladada en partes a lomo de bestia de burro de mula hasta puno y bueno se arma aquí y esta nave prestó servicio de pasajeros y carga desde 1871 que fue justamente la el año en que se construyó el ferrocarril en este año naufraga cerca de la isla de amantaní el barizcal ramón castilla manda a construir dos barcos gemelos muy similares uno del otro el yabarí que es allá y el yapura que está al otro lado estos dos barcos son de hierro forjado se mandan a construir en 1861 llegan a arica en 1862 a arica en partes desarmadas totalmente y bueno nosotros la hacen en tren de arica a tacna y de tacna a puno en ese tiempo todavía no había ferrocarril en 1863 entonces es bueno nosotros la hacen en lomo de bestia burro mula se dice que se armaron cajas especiales para que cada bueno cada caja pese más o menos o menos o no más de 200 kilos era la cantidad que o el peso máximo que podían cargar los animales entonces se inicia el traslado desde tacna a puno al lomo de bestia del barco de los barcos y avarilla pura desarmados y eso tomó bastantes años en llegar a puno no hay muchos problemas en el camino y todo finalmente los barcos llegan a puno se arman en el astillero de guaje que está por allá voy a mostrarles luego y después de eso de hecho en el año 1870 el 25 de diciembre en la navidad de 1870 se lanza al lago el yabarí este es el yabarí ese barco que vemos allí es el yabarí y el yapurá se lanza dos años después en marzo de 1872 el yabarí actualmente está aquí fue bueno pero tanto el yabarí y el yapurá operaron con usaban como combustible el guano de llama o sea había cantidad de llama en ese tiempo para poder usar su excremento como combustible de estos barcos del yabarí y el yapurá no hablo de alguna forma ahorita está siendo restaurado hay planes para que el yabarí aún navegue todavía en el lago creo que se le ha cambiado el motor y sea inclusive con un hotel donde puedan pasar la noche en el lago espero que pronto puedan lograrlo acá está la información aquí está el mapa del lago estamos aquí esta es la bahía de puna solamente esta parte ahora detrás de estas montañas que vemos al fondo acá son las dos penínsulas de capachica y chucuito y ahí viene el lago grande el lago mayor ahí es inmenso uno pierde se pierde la vista no hay nada más que lago cielo y bueno este lado ya bolivia antes el el tren llegaba a puno y en barcos hacían el transbordo de la carga y lo mandaban en barcos hasta huaqui que estaba por acá y de ahí se iba a La Paz en ferrocarril entonces todos esos años hubo ese comercio traslado de carga entre los dos países y eso era un poco difícil también mira la navietta por lo tanto en 1800 perdón en 1970 se adquiere el barco transbordador manco capa que está al otro lado vamos a ir allá ahorita pero antes les muestro aquí el puerto de puno y acá salen las lanchas que llevan a uno hasta las islas del titica acá los suros a mantanita aquí ya se pobló totalmente en puno pronto va a llover este faro este es el puerto de puno como ven no hay ninguna balsa las balsas hechas de totora ya no existen antes eran bueno por lo menos como atractivo turístico deberían ponerlas por aquí no pero ahora todo lo que hay es estas lanchitas botas pequeñas que diariamente llevan mensajeros turistas hacia los suros que está como media hora de aquí y hacia taquile y mantaní que son islas ya más lejanas en el lago mayor este es el puerto de puno entonces acá está el marcadero para amantaní ahí viene una lanchita de supongo de amantaní que va la suda que va la suda a la suda a la suda ya ya La isla que vemos al fondo es la isla Esteves. Actualmente es un hotel de turistas. Antiguamente se dice que ahí había una cárcel en época de la colonia, no sé seguro cuando. Quizás después, allí al fondo la universidad y la ciudad del Puno. Con las nubes negras, se indica que pronto va a llover. Bueno, se lo llanta al fondo y lo que está delante de lo llanta es una draga. Se le llama la draga súñiga, no estoy seguro por qué, pero se encargaba de dragar el fondo del lago, en esta zona que no es tan profunda. Pero hay que así los barcos grandes, como el lo llanta y otros, el Coy, el Inca, que vamos a verlos luego, o el mismo Manco Capac, pudieran pasar sin problemas. Bueno, hablando de lo llanta, que está acá, el lo llanta se manda a construir en Inglaterra en 1930. Y se traslada de Inglaterra hasta el puerto de Mollendo, en barco, en partes, también desarmado. Llega a Mollendo, después se ha trasladado el tren ya, para ese tiempo ya existía el ferrocarril de Mollendo, Arequipa, Arequipa, Puno. Entonces se ha trasladado el tren hasta Puno, hasta el asillero de Guajes, donde se arma. Y bueno, actualmente es uno, bueno, ya no está tan operativo que yo sepa, no lo he visto navegar, pero fue un barco importante, ¿no? Y en 1932 se lanzó al lago Titicara. Ok. Esta es la camioneta que se va a Arequipa, guiando al tren. Un perrito. Y aquí está el tren. A punto de partir. Hacia Arequipa. De hecho, las cinco partes son las... Bueno, 4.15 todavía. Bueno, lo que les decía... Continuando con los barcos del Titicara. Allá ya está la lluvia. Al fondo podemos ver las nubes sobre el cerro. Ojalá que todavía no venga la lluvia por acá, sino ya fuimos. Allí está el Yapura. Este barco grande con dos torres, parece que tuviera dos torres, es el Manco Capac. Este Manco Capac fue mandado a construir en 1970 en Canadá. Y específicamente porque era un problema el hecho de hacer transbordo del tren que llegaba aquí al puerto. De carga hacia los barcos como el Ollanta o el Yabri o el Yapura, el Inca o el Coya. Y luego llevar toda la carga a Bolivia y volver a hacer transbordo en Bolivia. Por lo tanto, se decidió adquirir este barco, el Manco Capac. Y una de las características del Manco Capac, como les muestro en las fotos, es que tiene rieles dentro del barco. Es bastante amplio, bastante grande. Tiene una capacidad de 18 coches o vagones de carga. Entonces, lo que hacía el tren era directamente llegar aquí. Y pues, el tren se metía dentro del barco. Dejaba los 18 coches de carga. Y el barco empezaba a viajar sin hacer transbordo ni nada. En el puerto de Huaki, ya se... El tren igual bajaba y continuaba su viaje. De hecho, este tipo de transporte en barco, solo de unos 10 años. Porque en 1980, aproximadamente, se construye ya la carretera Puno de Saguadero. Y con eso, ya todo se hace más rápido. Los camiones y todo llevan cosas más rápidas que el barco. Así es que ya no era necesario el uso de este barco Manco Capac. Actualmente está aquí, está administrado por Perú Rey, no funciona. A su lado está el Yapurá, que es la hermana gemela del Yabarí, que está al otro lado. También se produjo un cambio en los vapores del lago. Porque los antiguos barcos, que eran cinco, Yabarí, Yapura, Coya, Inca y Orianta, eran ya muy anticuados y necesitaban transbordo en Puno y transbordo en Huaki. Era muy costoso eso. Entonces, se compró un transbordador a iniciativa mía, el Manco Capa, que permitía llevar 18 vagones de 50 toneladas cargados desde Puno hasta Huaki sin transbordo de ninguna clase. Y es una economía fantástica, pues, ¿no? El Perú ha perdido mucha de la iniciativa que tenía ese entonces, porque ya no existen los vapores del lago. Y aquí está el tren, listo para partir a Arequipa. La locomotora nueva 811 y todo el tren Belmont-Indian Explorer. La ciudad de Puno. Y se viene una lluvia, ojalá que todavía no me agarre por acá. Bueno, les decía del transporte de carga. Toda la carga antiguamente se transportaba por tren, por ferrocarril. Y eso era bueno, porque actualmente si llevamos todo en camión, pues demanda más camiones a comparación de un tren. Un tren te puede llevar 50 camiones. Y en Estados Unidos toda la carga se transporta por ferrocarril. Aquí eso debería emularse. De alguna forma se ahorrarían tantas cosas. Pero principalmente ahora el tren se usa para transporte turístico aquí en Puno. Puno-Cuzco-Arequipa. Como este tren, el Belmont-Indian Explorer. Ya están cayendo algunas gotitas. Nos vamos, nos vamos. Este es el malecón. Bueno, el malecón está por allá abajo. Esta es la avenida Costanera, en Puno. Zona turística. Todos los turistas llegan allí. Como hemos visto, el tren y todos se van a las islas. Sin embargo, toda esta zona de aquí es bastante peligrosa de noche. Ya que todos los bares, discotecas, etc. están ubicadas aquí. En esta avenida. En esta avenida. Entonces eso no... Como que no... No va, ¿no? Con... Todo lo que Puno quiere ofrecer. Que es el turismo, el auto, el ticaca y todo. Y... Nos encontramos con todo esto. Esta moto nos va a atropellar. Nos estamos acercando al astillero de Guaje. Estamos ya en la zona de Guaje. Allá al fondo ya se puede ver el lago. Este es el astillero de Guaje. Que de aquí es... Aquí es donde llegaban los barcos... Desarmados en piezas. Hola perrito. Y de aquí se lanzaban al lago. Todos, ¿no? Este... El... El... Yabarí, el Yapurá. Que fueron casi los primeros que llegaron. Después el... Es este blanco que vemos aquí al fondo. Es el Coya. Allá adentro está el Coya. El Coya llegó... Eh... Bueno, se mandó a construir en Escocia. Llegó amullendo en piezas. Como... Como todos los barcos. Y luego se trasladó al astillero de Guaje. Aquí donde fue armado y lanzado al lago en 1893. El 5 de marzo. Ahí está el Coya. Después de este barco. Pasó administración de... Peruvian Corporation. Y luego en Afer. Para... Convertirse en un museo turístico. No, este es propio privado. Este es de Perú Rey, ¿no? Sí, 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 sí. Está con el cerrado. ¿Y esto también pertenece? No, no, no. Este es privado ya. Ah, ya. De ahí para allá hasta donde ese perro... Es privado. Es privado. Para allá otro. Para allá otro. Vale. ¿Esto fue restaurante? Sí. ¿O todavía no está funcionando? No, no está funcionando. Está en refacción. Wow. Ya. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Estos son algunos vagones antiguos. De madera. Que... Bueno, ya están bastante desgastados. Ya no hay mantenimiento para nada. Esto podría haber sido un museo muy, muy interesante. El Coya está ahí adentro. Ya les mostré hace un rato. Y estos vagones. Chéveres. Esta es la riel que va hacia Juliaca. Y de allí se divide a Cusco y Arequipa. El tren que vimos allí en el puerto, al fondo, va a pasar por aquí en unos momentos. Pues hablando del Coya, había otro barco similar a ese. Se llamaba el Inca. El Inca llegó a Mollendo también. El Inca fue construido en Inglaterra. Y llegó a Mollendo y luego trasladado hasta Puno por tren en el año 1906. Más de cien años. Esos servicios de carga y pasajeros entre Puno y Bolivia. Era un barco bastante grande el Inca. Era similar al Coya. Unos 67 metros de eslora de longitud. Entonces... Después de que pasó a administración de la Peruvian Corporation. Que era la empresa que manejaba los ferrocarriles en el Perú desde 1890. Hasta 1970, cuando el gobierno peruano estatizó todos los ferrocarriles. Y pasó a ENAFER, empresa nacional de ferrocarriles. Bueno, estos barcos, en realidad todos los barcos pasaron a estar en desuso. Y en un abandono completo total. No se les dio mantenimiento, ni reparación, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada. Lo que me parece que fue una tragedia considerando toda la historia que estos barcos tienen. Y todo lo que representan, ¿no? La historia de Puno principalmente. Barcos así no hay en otros lados. Así tan grandes. Entonces... En 1994. Más o menos. Todavía estaba... Bueno, ahí en ENAFER. La empresa nacional de ferrocarriles decide vender el Inca. Este barco gigantesco. Que estaba allí en... Que estaba en el astillero. Ahí está el astillero, ¿no? Ese es el Coya. Donde están todos esos botecitos. Yo me recuerdo de niño, veía allí al Inca. Era un barco bastante grande. Y decidieron venderlo como chatarra. Y el Inca ya no está. Y nadie, nadie dijo nada. Ninguna autoridad. Nadie se pronunció al respecto. Simplemente lo vendieron y ya. El Coya. Ese barco que vimos hace un poco. Iba a correr la misma suerte. Ya estaba todo listo para que lo vendan. Como chatarra. Pero... Felizmente... No fue así. Hubo un empresario. Un niño. Si no me equivoco. Que al enterarse que... El Coya iba a ser vendido como chatarra. Decidió comprarlo. Se llamaba Juan Barriga Raníbal. Y restaurarlo. Y restaurarlo. De alguna forma lo tiene allí. En el astillero. Y... Pues... Hubo un tiempo que funcionaba este barco Coya como un restaurante. Actualmente no está funcionando como restaurante. Me encuentro con el señor quien... Me dice que están... Haciendo algunos trabajos en el barco. Y ojalá pronto pueda... Pueda funcionar otra vez como restaurante. ¿No? Sería interesante entrar allí. Aquí... El Yabarí que está en el puerto. También está siendo restaurado de alguna forma. Antes estaba por acá en Guaje. Y uno podía entrar y ver... Las instalaciones. Inclusive podía dormir allí. Ofrecían como un hotel. Pero... Bueno, creo que ahora están en trabajos... De mantenimiento, restauración. Espero que... Pronto puedan... Echarlo a andar en el lago. Sería... Interesante. Genial. Navegar en este barco. Tan antiguo. ¿No? Obviamente ya el Yabarí... Sus motores han sido cambiados. Ya no funcionan con... Excremento de llama. Como lo... Hacía originalmente. Ahora ya... Petróleo y... Y todas las más cosas. Mira acá. Esta chocita. Así eran las casas en Puna. Techo de paja. Adobe. Y acá todas las ovejas. Bueno, seguimos andando. Ya hemos pasado por el astillero. El tren pronto va a venir por aquí. De hecho, allí ya veo las luces... De la camioneta guía. La camioneta que va adelante del tren. Asegurándose que el camino está libre. En buen estado. Ese camioneta va a pasar por aquí. Y luego el tren. Este sector se llama Guaje. Antes veníamos a caminar acá con mi familia. Bueno, no había nada. Todo era acá al lago. Acá las vías del tren. Y unas cuantas casas por acá arriba. Ahora ya todo está lleno de casas. Bueno, en total. Yabarí y Yapurá. Que están allí todavía en el... En el muelle. En el puerto de Puno. El Yabarí está siendo restaurado por una empresa privada. El Yapurá pasó a manos de la Marina de Guerra del Perú. Y actualmente se le conoce como BAP Puno. Es un barco hospital. Tampoco ya no funciona. No sé si estará operativo. Estoy seguro. El Ollanta. Que está allí también. En el puerto que lo vimos. El más grande. El Manco Capac. El que llevaba los coches que... Donde entraban los coches de... De carga. Y acá en el... En el astillero de Guaje. Vimos Alcoya. Ese es el lugar del astillero. Fue donde... Todos... Los barcos se armaron. Que llegaron en piezas a Puno. Este canchón. Acá estamos acercándonos. Era donde los animales. Vacas, llamas, etc. Se agrupaban para luego subir por este... Esta rampita. Y... Subir al tren. Bueno. Solo hay un... Cochinito ahora. No veo más animales. Vamos a tratar de subir. A subir. Aquí por esta rampa subían todos los animales. Y... Acá había unas rieles que habían sido quitadas. Acá subían a los coches de carga. Esta es la camioneta. Ahora... Este tren... Belbon and the Explorers está yendo ahora de... Puno a Arequipa. Está viniendo de Cusco. Ayer partió de Cusco. Y... Llegó anoche a Puno, hoy llevó a sus pasajeros a las islas del Titicaca, y en la tarde de hoy viernes continuó el viaje al equipo, mañana llegaré aquí a sábado a las 13 de la tarde, yo viajé en este tren, el video les dejo ahí en la parte superior derecha para que puedan observarlo, es muy bonito, esta es la bahía de Puno. Bueno, como les decía, aquí embarcaban o subían a los trenes todos los animales, llamas, alpacas, toros, burros, no sé, actualmente solo vemos acá unos cochinillos, aquí habían rieles en esta zona, había un desvío, y las rieles extendían hasta bastante allá. Y, bueno, fácil, los animales fácilmente podían subir a los coches de carga, y se les llevaba a Arequipa, a Cusco, a todo lado, había bastante comercio de, o transporte de animales en esos tiempos. El ferrocarril fue esencial para el desarrollo de esta región, ¿no?, de Puno, Juliaca, Arequipa, desde 1871 que llegó. En el año 74, perdón, 71 fue que se construyó el ferrocarril moliendo Arequipa, y luego empezaron a hacerlo el de Arequipa Puno, y en el 74 se terminó. Estaba siendo jalado por una máquina nueva, una de las máquinas de la serie 800 que llegaron en el 2015, nuevecitas, principalmente llevan mineral desde pillones hacia Matarani, en Arequipa. Pero, algunas veces, o una de ellas, lleva a este tren. No, 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 no. Ya se fue. Ya se fue el tren. Bueno, entonces, de manera general, quería explicarles los barcos que tenemos en Puno todavía. Todos, o casi todos, están de alguna forma aquí, excepto el Inca, que fue lamentablemente destrozado y vendido con mucha tierra. Un barco muy grande. Nadie dijo nada. Es lo que causó Benáfaro, ¿no? La vista de Puno. Allá al fondo. Ya nos despedimos. Hasta otra oportunidad. Bye, bye.